Música Sale Bruno todo en mi Y dice bien Tres, dos, uno, diez Mira, te voy a partir porque este es mi momento Represento en el tiempo porque es parte del talento Que he llegado aquí y que no me lo merezco Vas triple batalla, los negros están acostumbrados al esfuerzo Ey, estoy acostumbrado al esfuerzo mi pana Es tu momento pero no es institución indicada Por eso que te gano ahora Con ese sería un triplete entonces ya me llevo la pelota Te llevas la pelota cagada Pero es la pelota de cuero porque el rapero tiene la dorada Así que eres una cagada Estar buscando el barro y va rompiendo tu dignidad sagrada Si, tiene una pelota dorada en su casa Y piensa que esa pelota puede ser adorable Pero cuando sale de su casa ve al niño que no tiene plata Y ven como alimentarse ¿Ven como alimentarse? Pues ayer le falta tres kilos de paño Y le regalo tres kilos de carne Porque yo pienso en ayudarme en clavar una y mirar tres ¡Te cagué! Te cagué, no rimó mi parte Ah, de que tu cuerpo hoy día arde No se espante si los alimentas con carne Pero eres caníbal y provienen de tus padres Provienen de tus padres No eres caníbal y no eres caníbal y no eres caníbal Eso no es inteligencia La de carne de un hombre no es inteligencia Eso es parte de ti y de tu puta descendencia No es parte de mí, tampoco de mi descendencia Es parte de mi alma, el cuerpo y mi naturaleza Si te muerto hoy te arrancaré la cabeza Y de tu cuerpo no dejaré ni sorpresa La naturaleza, el cuerpo, cuál es su naturaleza Estar chapado y estrepado de un árbol ¿Entendiste? Para serte exacto Yo soy tu dueño, soy blanco y así yo te aguanto Así me aguantas, siendo un blanco, un patrón Que tal vez domine un esclavo Si, si hoy día estoy esranqueando Parado de un árbol es por mi descendiente guacanteano ¿Has visto esta mierda? Yo pensaba que era mano y era Parkinson no daba en la lengua Así que hoy día te vas para la mierda Eres un animal privado pero no resuelva Tal vez por el Parkinson no modulaba a pie la lengua Pero Mohamed Ali así terminó siendo leyenda Entonces, ¿por qué tú me pensas? Camina por donde camino y verás que yo soy la pesta Yo, te gritan y no es porque tu talento revoluciona Sino porque el ron a ellos las pone gritonas De que estas trutas soy la bomba y la bomba te explosiona Tal vez el ron y la coca las pone a rechona Pero es su problema Yo soy otra persona Y luego te estrella Llegas en otra persona Tu vida no era bella Soy otra persona No conozco aquellas Pero lo que sepa Está tu olor en la botella Esa la tengo para segurarme colectivo La vida es bella Tú me lo has dicho La vida es bella Depende del ojo del judío Y no, mía Habla del judío Pero te voy a hablar Porque yo eres maricón Tú eres un judío Y en tu acción El rey del baño Te está mirando como un jabón No soy maricón No soy en esta vía Yo no soy maricón en esta vía Lo irónico que me hable de maricón Y un cabrón pedado a ti Te hizo dudar de tu hombría Yo me quería así Yo me quería hoy día Tú eras un maricón Que miraba a doble vía Y yo era un francotirador Disparando a sangre fría Pero, oye Ojalá te soy gay Porque hoy día peón Tú sigues mi ley Yo soy maricón Y eso no debe ser Yo soy maricón Por mi acción Tú maricón Por pegarme a una mujer Pero dime negro ¿Quién te da más orgullo Confundir la bandera del LGTB Con la del Tahuantinsuyo? Hay de cosas Que también aborrece la gente No tengo orgullo Si no hay Tahuantinsuyo Cortando tu cabeza Es más que suficiente No, imbécil Lo que ves A los negros lo trajeron Para que goce el portugués Lo entendiste Yo no me trabé Si no me traigieron Amplausos Amano Si no me traigieron M Però acá Depena, espérate Cue how to play Yo no estaba allá Dos Ariment think Tenzo Oh, mano Mano Ya tuvo mi idioma Van No D solemn Tre principle Ven Yo tu Pruebe Tres Dos Uno Se la lleva Bruno ¡Aplausos, gente! ¡Estaba muy bien! ¡Aplausos!